Hola y bienvenido al canal, estás en Cocinando a mi manera y hoy prepararemos 3 cócteles fáciles y rápidos que podrán servir como aperitivo o entrante. Empezaremos por un cóctel de salpicón y lo acompañaremos por otro cóctel más en frío y otro caliente, estas dos últimas opciones además bastante más económicas. No te pierdas el vídeo que te explico paso a paso cómo elaborar estos 3 aperitivos. Lo primero que haremos será preparar la vinagreta y para ello comenzaremos poniendo en el vaso batidor 9 cucharadas de aceite. Respecto al tipo de aceite a utilizar puedes poner solo aceite de oliva o si prefieres una vinagreta con un sabor menos intenso podrías mezclar alguna de aceite de girasol. Este es mi caso que suelo utilizar 6 cucharadas de aceite de oliva y 3 de girasol. Añadiremos ahora el vinagre. Aquí lo ideal es empezar poniendo una proporción de una cucharada de vinagre por cada 3 de aceite e ir rectificando al gusto. Es decir, en este caso pondríamos de momento 3 cucharadas de vinagre. Agregaremos también un poco de sal y batiremos todo con las varillas hasta que tengamos una salsa ligada. Y agregaremos también al vaso batidor la cebolleta y los pimientos rojo y verde picados muy finitos. Volveremos a mezclar de nuevo y ya tendremos lista la vinagreta. Por otra parte colocaremos en una fuente marisco cocido, en este caso yo he utilizado pulpo, langostinos y mejillones, todos limpios y troceados. Solo tenemos que regar con la vinagreta, mezclar bien y tapar con film transparente. Y ahora es conveniente dejar reposar el salpicón en la nevera durante unas horas para que absorba el sabor de la vinagreta. Justo antes de servir lo sacaremos de la nevera y lo repartiremos en copas o vasitos. En este caso utilizaremos patata, que puedes cocer tú mismo en casa o si no dispones de tiempo comprarla ya cocinada. Sustituiremos pulpo y mejillones por boca de mar y langostinos cocidos a partes iguales. Y añadiremos también unas latitas de atún. Para alinear utilizaremos una vinagreta igual a la que hicimos para el salpicón de marisco y también reservaremos tapado en el frigorífico hasta el momento de servir. Así de fácil y rápido tenemos nuestro segundo aperitivo preparado. Para elaborarlo nos vamos al fuego y salteamos las gulas con muy poquito aceite, añadiendo una pizca de sal y apenas durante un par de minutos. La retiramos enseguida y reservamos tapadas para que no se resequen. En esta misma sartén y con el fuego ya apagado prepararemos el aliño que utilizaremos. Simplemente vamos a añadir un chorro de aceite y pimentón al gusto y remover hasta que esté todo bien integrado. Para la capa de patata utilizaremos patatas cocidas que chafaremos con un tenedor y alinearemos con parte del aceite de pimentón que acabamos de hacer. Finalmente montaremos el aperitivo a capas, como más nos guste, por ejemplo colocando una capa de patata aliñada, a continuación gulas y de nuevo patata. Y decorando con unas rodajitas de pulpo que también alinearemos. Ahora ya podemos presentar en la mesa nuestros 3 aperitivos. Como ves son sencillos de hacer pero súper ricos y apetecibles. Espero que te haya gustado mi receta. Si es así, te invito a que le des al me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita. Déjame tu comentario sobre este vídeo o sobre cualquier receta que te gustaría que cocinase. Y muchas gracias por llegar hasta aquí y ver mi vídeo. Te espero pronto con una nueva receta.